Música Amigos en todo el país, bienvenidos a su programa Camino a las Urnas. Este es un espacio del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Está con ustedes Alberto Franco. Les recuerdo que también nos sintonizan a través de 1190M en radio, canal 42 en UHF a nivel nacional. Llegamos en las diferentes provincias bajo nuestra propia señal. Además de canal 74 en TV Cable y en Quito y en Guayaquil gracias a la gentileza de Univisa en el canal 318. Y en el mundo estamos a través de www.ucsgrtv.com. Nos acompaña como primer invitado en este día el señor Nelson Gim, quien se postula como candidato a concejal del Distrito 2 por el Movimiento Suma. Le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos tanto a él como a ustedes a revisar el plan de trabajo planteado. Nelson Gim, candidato a concejal por el Movimiento Suma. Algunas de sus propuestas son Fomentar el funcionamiento de comités de seguridad para que disminuya la delincuencia, integrados por los directivos de comités barriales, la Policía Nacional y el Municipio. Promover el proyecto Empleo Joven en el que se pretende establecer los incentivos para que las empresas contraten a personas sin experiencia laboral. Aprobar normativas que fomenten y faciliten las actividades empresariales y eliminar o modificar las que le afecten a través de diálogos periódicos con el sector productivo. Definir el sistema de transportación masiva e integral que más convenga a la ciudadanía en base a los estudios y análisis técnicos y a la realidad y características de la ciudad. Gestionar para que se incluya en la malla curricular de los establecimientos educativos de la ciudad una materia de valores morales, éticos y cívicos. En alguna entrevista que escuché concretamente en Radiovisión, ahora no tienen que citar la fuente, se afirmaba por parte de uno de los entrevistados de que en caso de tener una oportunidad del señor Rodas en Quito, esa oportunidad no difería realmente mayormente de la actual y lo identificaba un poco con los ideales del gobierno. ¿Hasta qué punto es esto? En lo que pudiera haber identificación es que Suma 23 cree en que tiene que el gobierno tomar acciones concretas y definidas para lo social. No cree un esquema de dejar hacer, dejar pasar, sino realmente de una planificación en la cual lo social tiene que ser considerado. Pero hasta ahí diríamos que quizás se puede hacer una comparación de afinidades. Por ejemplo, en el tema de las libertades, creemos realmente que aquí hay mucho por hacer en el asunto de una institucionalización real. Es decir, que los poderes del Estado funcionen con independencia, que las entidades públicas tengan su espacio propio, sin injerencias de otras en sus actividades, una función judicial realmente independiente del resto de las funciones. En fin, son cosas que nos diferencian y por eso es que Suma 23 es una opción distinta realmente a la del gobierno. En caso de llegar usted al municipio, ¿usted trabajaría de acuerdo con el alcalde que le toque, bien sea la señorita Bonilla o bien sea el alcalde Nebot? ¿Cómo no? Inclusive nosotros estamos haciendo notar que Suma 23 se presenta como una fuerza que va a servir para que en este conflicto que existe, lamentablemente, entre el alcalde y sus partidarios y el presidente y sus partidarios, haya una fuerza imparcial objetiva que esté pensando en el interés del ciudadano y que no se vea limitada por la posición que toman los líderes de estas dos fuerzas en conflicto, sino que tenga la libertad de analizar las mejores opciones para la ciudad. Dentro del planteamiento político de Suma, ¿en qué difiere fundamentalmente del planteamiento social cristiano? Porque ustedes también hablan de libertad de mercado, hablan de un modelo de productividad, etc. Bueno, nuestra principal guía es el modelo de gobierno responsable, que en síntesis es hacer que la función pública tenga rendición de cuentas y que además se evalúa en función de resultados. Es decir, que el efecto de esa gestión pública sea del máximo beneficio para los ciudadanos que tienen a su cargo, tal o cual autoridad. En cuanto a otros movimientos o partidos, podrían ser que hayan aspectos similares, pero Suma tiene una línea que es particular en este sentido, y creemos por eso que es una opción distinta que las demás que están actualmente en las opciones políticas. Suma tuvo una participación interesante dentro de los noveles de su presencia en las candidaturas presidenciales con Mauricio Rodas. Usted hace un momento afirmó de que Mauricio Rodas está liderando las encuestas en Quito. A veces un poco lo de las encuestas deja un poquito de duda, porque han habido grandes fracasos en las afirmaciones de encuestas. ¿Hasta qué punto esas encuestas y hasta qué punto ustedes, como agrupación seria que se presentan, confían y creen que van a tener una buena nueva participación y ahora a niveles seccionales? Bueno, efectivamente en las elecciones presidenciales, Mauricio Rodas obtuvo el cuarto lugar muy cercano al tercero. Si se hace una evaluación del tiempo de campaña, que fue el menor, porque recordemos que el CNE no aprobó inicialmente el movimiento, inclusive como tal, tuvo que Suma 23 apelar al Tribunal Contencioso Electoral, y después de ese proceso agotador, aceptaron que tenía razón el movimiento y finalmente pudo participar. Y entonces ese menor tiempo, esa menor cantidad de recursos, no tuvimos candidatos en 14 provincias para asambleístas, y sin embargo hubo ese resultado. Por tanto, en términos de tiempo y recursos, fue quizás la más exitosa participación a nivel de los candidatos presidenciales. Y ese mismo entusiasmo que despertó esa elección, la vemos ahora en estas elecciones seccionales, porque la gente obviamente ve al líder nacional, pero sabe que la política del movimiento es buscar a gente nueva y fresca en la política, pero con antecedentes de haber estado involucrado con la colectividad, por una u otra vía, y que por tanto tiene este afán de servir a su colectividad. En seguridad, hablan de fomentar el funcionamiento de comités de seguridad para que disminuya la delincuencia, integrados por directivos de comités barriales, Policía Nacional y el municipio. Quizás los municipios están entrando en terrenos que no son propios. ¿Es así o no es así? Bueno, depende de cómo está concebida la gestión municipal. Hay que recordar que en otras partes del mundo, el municipio es el que tiene el control de la policía, porque es el que conoce mejor la ciudad y por tanto también el que mejor puede programar la seguridad de esa misma ciudad. Nosotros notamos que hay un divorcio entre el municipio, los barrios y la policía. Yo he sido dirigente barrial, por tanto puedo hablar con experiencia propia. Y entonces este esfuerzo de los barrios, es un esfuerzo importante porque los líderes barriales son personas que representan a sus vecinos, que conocen qué está pasando alrededor de ellos, que saben qué necesidades están sin satisfacer, que conocen qué áreas son inseguras. Entonces este esfuerzo no logra tener una receptividad formal, que permita que esas sugerencias y esas propuestas sean tomadas en cuenta para efectos del control de seguridad. También hay un factor importante que es que la policía tiene mucha rotación. Esto es efectivamente como se escucha. Cuando hay un determinado número de agentes policiales asignados a una área, a los meses, seis meses, ocho meses, los cambian. Entonces ese conocimiento que se adquirió para esa área, se pierde porque los transfieren a otra área, a otro barrio o a otra ciudad inclusive. Entonces de esta manera, con esta propuesta se quiere que haya continuidad, que este Comité Barrial actúe como un núcleo que va a permitir que lo que se vaya haciendo no se pierda y que además haya esta colaboración municipio y policía para que realmente el resultado de seguridad sea mejor que el actual. Aprobar normativas que fomenten y faciliten las actividades empresariales y eliminar o modificar las que afecten a través de diálogos periódicos con el sector productivo. ¿A qué se refieren? Para ejemplificar hay un caso muy concreto. Hace unos meses atrás el municipio expedió una ordenanza de carga y descarga sin haberlo socializado con los actores del comercio del centro. Entonces es una ordenanza que no tiene un sustento técnico, que no está sintonizada con la realidad de las cosas y que por tanto no es efectiva. De hecho no se está en este momento aplicando porque se ha pedido un periodo para que se pueda revisar el contenido. Entonces la propuesta va en el sentido de que no se expiran ordenanzas sin que previamente se haya cumplido con el proceso de diálogo con los actores que tienen que ver con tal o cual tema para que más bien las ordenanzas tengan ya estos elementos incorporados y tengan ya un cumplimiento adecuado y no que más bien creen problemas que después tengan que solucionarse. Tenemos otro punto, definir el sistema de transportación masiva e integral que más convenga a la ciudadanía en base a estudios y análisis técnicos y a la realidad de características de la ciudad. Esto significa que ustedes no estarían en acuerdo con lo que actualmente se está desarrollando, la metrovía. No, creemos que la metrovía cumplió un rol importante y está cumpliendo un rol importante en poner orden en la transportación pública en la ciudad. Pero todo el mundo reconoce, inclusive la actual administración municipal, que hace falta ver un sistema nuevo que pueda garantizar la mejor movilidad posible para los habitantes en los próximos 20 años. A este municipio le tocará tomar esa decisión y por tanto es importante que los miembros del Consejo Cantonal sean personas que tengan un perfil que ayuden al análisis imparcial técnico de esta materia para que lo que se escoja sea algo que le convenga a la ciudad. De hecho ya hemos escuchado que hay una postura del alcalde, una postura del gobierno al respecto, que no son iguales, y por tanto va a ser conveniente que pueda haber una fuerza política en el municipio que realmente vea la información objetivamente y plantee lo que le convenga a la ciudad en términos de costo, características, plazos, etc. En educación, ustedes hablan de gestionar para que se incluya en la malla curricular de los establecimientos educativos, al menos de la ciudad, una materia de valores morales, éticos y cívicos. Es importante que el municipio ayude a que sus ciudadanos sean personas que puedan cumplir este rol de la mejor manera. Y para esto se requiere que tengan estos valores morales, éticos y cívicos en su formación, porque esto era un tema que era adquirido por la persona vía su familia y vía sistema educativo. Pero en este momento notamos que por ambas vías ahora no se está cumpliendo con esta formación y esto hace que veamos una serie de conductas que no están realmente afines con lo que uno esperaría de un conciudadano, de solidaridad, de amabilidad, de cumplimiento con normas legales y de tránsito, etc. De conocimiento de su historia como ciudad, que conozca cuáles son sus raíces. Y entonces todo esto creemos que es importante que sí sea una materia, que las personas que están en la ciudad de Guayaquil puedan recibirlas y de esa manera que sean ciudadanos de Guayaquil que cumplan mejor ese rol cuando ya les toque actuar en sus actividades. Le tengo que agradecer por haber estado con nosotros, lamentando que el tiempo se nos acabó, pero tenemos muchas cosas más en cartera que podríamos conversarlas en una próxima ocasión. Cómo no, y por eso invitaría nuevamente a los televidentes y oyentes para que puedan visitar el sitio web www.sumaguayas.org para que conozca qué propone Suma 23 y puedan votar este 23 de febrero con esa información. Gracias. Muchas gracias Nelson por haber estado con nosotros. Agradecemos la presencia de nuestro primer invitado, señor Nelson Gim. Les recordamos que ustedes están en sintonía del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Canal 42 en UHF y 1190 en radio, la radio de la Universidad Católica. Hacemos una nueva y breve pausa y volvemos inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias!